El tema de hoy es masajes en tratamientos capilares. La función del masaje en peluquería es favorecer el flujo sanguíneo en la parte superior, lateral y posterior, permitiendo así la mejor asimilación y repartición de los productos o tratamientos en el cuero cabelludo. Los tipos de masaje más utilizados son Número 1. Frotaciones. Se realiza con la palma de la mano o con la yema de los dedos y consiste en ir deslizándose e ir presionando con suavidad sobre la piel. Se puede ir haciendo de forma alternada o simultánea y con las dos manos o con una sola mano. Las frotaciones permiten que se active la circulación, también permiten eliminar células muertas superficiales y es una preparación para los siguientes movimientos del masaje. Es aconsejable ejecutarlo al inicio y al final del masaje. También hay que tener en cuenta que puede tener un efecto calmante si el movimiento es suave o un efecto activador si se hacen movimientos rápidos. Número 2. Fricciones. Este movimiento es similar a las frotaciones, pero debe ser más profundo, ya que debe estimular la parte muscular y el tejido adiposo. Podemos llevarlo a cabo de forma rotatoria o ascendente y con estos movimientos conseguiremos la activación de las terminaciones nerviosas, la eliminación de líquidos y también un efecto vasodilatador. Número 3. Amasamientos digitales. Son movimientos circulares que realizamos con la yema de los dedos sobre músculos y tejidos profundos con el fin de activar los mismos y fortalecerlos. Para realizarlo debemos mantener los dedos relajados y ligeramente separados, realizando pequeños mini círculos hacia afuera. Estos movimientos se deben hacer suavemente y con una presión no muy fuerte. Número 4. Vibraciones. Esta es una serie de presiones y relajaciones a modo de temblor que se realizan con los dedos sobre los músculos y tejidos con el fin de relajarlos. Puede ser uniforme o variar de un temblor suave a uno intermedio o más profundo. Número 5. Presión. Este movimiento se puede realizar con la yema de los dedos o con la base del pulgar donde inicia la mano en superficies redondeadas. Esto según el efecto que se quiera tonificante, estimulante o dilatador de vasos sanguíneos. El orden para la ejecución del masaje según los tipos vistos serían los siguientes. Paso 1. Ejecutamos una frotación ascendente con todos los dedos partiendo del deltoides hasta el occipital y terminando con una ligera presión en esa zona. Paso número 2. Se hacen frotaciones subiendo desde la séptima vertical hasta la primera. Paso número 3. Hacemos un amasamiento con los dedos subiendo desde el occipital hasta los temporales. Paso número 4. Hacemos un amasamiento con los dedos subiendo desde el occipital hasta el frontal. Paso número 5. Se hace presión con las dos manos moviendo hacia el centro la zona frontal y occipital. Paso número 6. Finalmente se hace una vibración subiendo desde el occipital hasta temporales y frontal. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte para toda la información de belleza y moda.